Buenos días y bienvenidos. A continuación les presentamos la más reciente actualización del pronóstico del tiempo. Las nubes se tomarán la región Caribe durante la mañana, lo que podría activar algunas lluvias en Atlántico, Bolívar, La Guajira y en sectores del sur de la región. Ahora visitemos el archipiélago de San Andrés y Providencia, donde los pronósticos anuncian tiempo seco y nubosidad variable durante las primeras horas del día. Mientras tanto el Pacífico promete una mañana nublada acompañada de posibles precipitaciones en el centro de Nariño y Cauca. En la región andina se espera aumento de la nubosidad y posibles lluvias en amplios sectores. Las más importantes se prevén en el eje cafetero, Tolima, Santander y norte de Santander. Un cielo ligeramente nublado se anticipa en los llanos orientales, donde también se estiman algunas lloviznas en Arauca y el oriente de Bichada. Vemos ahora al sur del país, que promete tiempo seco predominante. La excepción se espera en el oriente de Caquetá y occidente del Amazonas, donde pueden presentarse lluvias dispersas. En la capital del país se estiman algunas precipitaciones en el sur, occidente y oriente. Veamos ahora las alertas que se encuentran activas. Alerta roja en Antioquia por inundaciones en la vereda Bocas de Chigorodó, del municipio de Carepa. Nueve familias resultaron afectadas en la zona. Por otro lado, en San Sebastián de Buenavista se reportan afectaciones por niveles altos del río Magdalena. Alerta roja por alta probabilidad de incendios en la cobertura vegetal de Huila, Cundinamarca, Nariño y Tolima. Alerta roja por probables deslizamientos de tierra en zonas inestables de Tolima, Cundinamarca, Chocó y Boyacá. Los esperamos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención.